Hola, soy Enrique de roostershailing.es y hoy os voy a hablar de la bolsa para navegar de rooster. Esta que tenemos aquí es la bolsa de 60 litros, también tenemos de 90 y de 35, es de tamaño intermedio. Esta bolsa cuenta con unas asas con suficientemente grandes para combar gelo al hombro o, si lo prefieres, para llevarlo, llevar la bolsa tipo mochila. Otra ventaja que tiene esta mochila son cuatro bolsillos exteriores, dos en los frontales y dos en los laterales. Con bastante capacidad. Las cremalleras que tiene esta bolsa tienen cremalleras de un carro, que se la vamos a abrir para poder abrirla en un sentido o en otro. Y la ventaja fundamental que tiene esta bolsa para mí es un compartimento para llevar la bolsa, para llevar la ropa mojada, en el cual podemos meter. Todas las cosas que a la mañana teníamos secas, después de navegar, las podemos meter en el compartimento de ropa mojada. Por ejemplo, un cortaviento de saco fleas, unos pantalones, unos pro-hike shorts, un termaplex, echaré cosas validas. Todas estas cosas que a la mañana estaban secas en un lado, las podemos meter mojadas a la tarde en el otro. Todas las cosas que quizás documentos worldografían. Sonido. Este mismo. Sonido. 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 Todas las cosas que a la mañana teníamos en este lado secas las podemos meter por la tarde en el compartimento estanco sin que se nos mezclen con las otras cosas secas que tengamos. Por eso es una bolsa muy útil y muy práctica para todo tipo de regatistas o navegantes. Esto es todo, muchas gracias. Gracias por ver el video.